La cantante compartió un dato muy privado, pero cuando los fans marcaron, se llevaron una verdadera sorpresa. La cantante Dan Napaola no deja de sorprender a su público, ya sea con una selfie o un dato sobre algún proyecto, pero siempre está bajo la lupa. Justo como acaba de suceder en su perfil de Twitter, donde la intérprete de Agüita compartió su número de teléfono y nadie podía creerlo. Así es, la estrella de redes sociales subió el número con el único objetivo de que los internautas le ayudaran a buscar a un hombre. Y es que al ver los dígitos plasmados en su cuenta, lo primero que hicieron fue marcar para verificar que se trataba de su teléfono. Otros creyeron que Daina lo había dejado público por error, pero lo cierto es que los que la llamaron se llevaron una sorpresa y descubrieron que ella sí contestaba en dicho número. O al menos era una grabación con su voz que busca desesperadamente a un misterioso hombre de nombre Pablo. Hola Pablo, Pablo, ¿eres tú? Necesito encontrarte, te di mal mi número, tengo 1% de pila. En 15 segundos necesito que me digas cualquier información sobre Pablo, si lo conoces y sabes quién es y dónde está, me urge encontrarlo, dice el mensaje en un conmutador. Lo anterior ha despertado varias dudas, pues no saben quién es Pablo, aunque especulan sobre alguna sorpresa que Daina les podría dar próximamente. ¡Gracias!